Dios y patria, es un honor ser policía. El Colegio Nuestra Señora de Fátima Ibagué quiere hacerle una invitación muy especial para ustedes, nuestros egresados de las diferentes promociones, para que nos acompañen este sábado 19 de noviembre a partir de las 6 de la tarde aquí, en su casa, en su colegio, en nuestras instalaciones, para que revivan buenos y bellos momentos en compañía de sus docentes y compañeros. Es así como también se vincula a esta invitación especial el señor rector encargado del colegio, señor Intendente Jefe Fernando Coya, el señor Carlos Pavón, que siempre nos está acompañando en estas celebraciones tan especiales. Es así que los esperamos en este día. Agenden, por favor, para que vuelvan a recorrer estos pasillos, aulas, salones, cafetería y revivir estos bellos momentos que les ofrece el Colegio Nuestra Señora de Fátima Ibagué.